Lo que faltaba en México ya tenemos dentro de la Secretaría de Educación Pública la revolución bolivariana de Hugo Chávez, con la llegada de un funcionario que se encarga de hacer los textos de los libros gratuitos de primaria y de secundaria que se llama Sadi Arturo Loaiza, que está en el organigrama bajo las órdenes de Marx Arriaga que ya era un caso, un fenómeno, totalmente de izquierda, totalmente ideologizando la educación de nuestros hijos, ahora tenemos también que importar la revolución de Hugo Chávez a México esto es la cuarta transformación, la transformación de México en un país socialista en una dictadura de izquierdas, tenemos que rechazar totalmente que estén engatusando a nuestros hijos con falsas ideologías que solo nos van a llevar a la pobreza, a la miseria, a la persecución política